¡Vamos! Pate, el calabón. ¿Qué es esto? ¡Faño! ¡Nado, que chupo! ¡Esta es muy caliente! ¡No, sí! ¡Nacocí! E settings Mónima hallo que no se trata de es la llave suerte Wake up he se convierte yo he me no ¿Halló? ¿Puera un poco? no Puedes preguntle ¿De dónde estamos? ¡Roy entre todos! ¿No? ¿Puedes preguntle ¿Qué te está haciendo? ¿Qué? ¡Habien! ¡Com... ¿de qué estábando? ¿¡¡ donde lies!? ¡Anda, dice de cero! ¡Dode a la pizzeria! ¡Puedes darte! ¡Puedes dar una cero de la cero! ¡Dónde, por favor! ¡Dónde, por favor! ¡Dónde, pizzeria! ¡Dónde, por favor! ¡Puedes, por favor! ¡Puedes, por favor! ¡Puío! ¡No! ¡Pauío! ¡Eee! ¡Pizza! ¡Slima! ¡Ale, ¡cacot! ¡Dobre!